Con ustedes la Madonna, tan sutil y tan madona, la ratita presumida, ordenando la cena. El señor inteligente, tan sensato, tan prudente y la dueña de la casa que no puede más. Los domingos son para limpieza, ordenar bien la cabeza y ponerse a trabajar. Los domingos son estimulantes, placenteros, refrescantes, energía y bienestar. Odio, odio los domingos, son como castigos, yo no aguanto más, más, más. El sueño que empiece la semana, el dulce silencio, la cárcel cotidiana. Me siento bien cada lunes, adoro los martes, los miércoles leo, los jueves las clases, los viernes son increíbles. Con los sábados mágicos, con los malditos domingos, no podemos más. Los domingos son para limpieza, ordenar bien la cabeza y ponerse a trabajar. Odio los domingos con todas mis puertas, yo prefiero la infancia y sin estar alerta. Es mejor la sensación de enorme aburrimiento, para mantener en forma solo pensamiento. Vivertas. Odio los domingos.